Estamos ahorita con la coordinación de adultos mayores. Para esto tenemos una serie de actividades que se están realizando para beneficio de los mismos. Uno de ellos es, por ejemplo, el grupo de cachibol, otro el coro plenitud. Y además también tenemos un taller de dominó, manualidades, piñatería, un taller de tejido. Y además que nos vamos a las colonias con estos talleres. Entonces todo esto se está realizando en las instalaciones del DIP, pero también vamos a las colonias a trabajar. Además tenemos la atención de los comedores de adultos mayores. Estamos al pendiente de sus hijos, llevándoles atención médica, llevándoles a los estilistas para que les hagan el golpe de pelo. Y algunos fuegos y loterías. Entonces todo esto es lo que estamos realizando para beneficio de nuestros adultos mayores. Que sepan que son queridos, que tienen calorcito y que debemos de ayudarlos. Es lo que queremos, ayudarlos y para eso aprovecho este medio de comunicación para hacerles la invitación. A aquellas personas que deseen ir a distraerse un rato con el taller de dominó. Porque queremos que se preparen para que posteriormente haya un torneo.